¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Está enamorada! ¡Está enamorada! Siempre vuelvo. Siempre vuelvo allí. ¿Estás enamorada o no? De ti. ¡Ay! Ahorita vamos a ver el beso y todo. Antes de comenzar, quiero que les platiques de esta obra de teatro que es maravillosa a propósito del ambiente futbolero, del mundial. Nosotros a la final. Nosotros en la final. Estamos en el Teatro Rafael Solana los sábados y los domingos, los sábados a las 6 y a las 8 y media, y los domingos a las 6. Cuéntales de qué se trata porque les va a encantar. Es un espectáculo del director Marco Vieira que justo les va a encantar. Hay mapping, hay varias cosas ahí acrobáticas. Es justo eso. Es un espectáculo muy interesante. ¡Que se eche una acrobacia al AU! Sí, ¿verdad? Pues sí. ¡Pero cobro! ¡Ah! Muy bien. Lo que me encanta de esta obra de teatro es, ¿qué pasaría si México llega a la final? Contra Alemania. ¿Qué pasaría si México llega a la final contra Alemania? ¡Uy! Historia. Eso lo vamos a ver ahora. Exacto. Vamos a ver cómo Alemania no era una potencia mundial hace algunos años y cómo cambiando el chip, cómo cambiando la mentalidad, pues se pueden cambiar muchas cosas. Pues ya les ganamos, papacito, eh. Nada más. Y podemos ir por más. Y podemos ir por más. Pero vamos a jugar hombres, mujeres. ¿Quién tiene la cabeza más hueca, Alemania? A ver de qué se trata, amiga. Los hombres. Es muy sencillo. Hay unas pelotas de ping pong en esta... en esta... pues era. Contenedor. Las mujeres tienen que tener... tienen que agarrar las pelotas rojas, los hombres, las pelotas azules. Es muy sencillo. Roger representando, obviamente, al equipo azul, al equipo rojo. Vamos a jugar ping pong. Tiene que rebotar y tiene que entrar, obviamente, en el casco que tiene, pues, una jarrita. El equipo con más pelotitas dentro de este casco será el ganador. ¿Están listos? Vamos a demostrar que si los hombres o las mujeres tienen más en la cabeza. Exacto. Vamos a ver. Vamos a ver. El cronómetro va a marcar un minuto con 30 segundos para esto. y dice... 3, 2, 1... ¡Vamos a ir! ¡Échale! ¡Échale, amigo! ¡No te tardes, a ver! Oye, es práctica también. ¡Michel! ¡Michel! ¡Ey, Michelle! ¡Casi le da una! ¡Vale, Michelle! ¡Tú puedes! ¡Vale! ¡Vale! Tenemos un punto para los dos. ¡Córrele, quitamos un minuto! Oye, Michelle... ¡Bien! ¡Esta es tarro, no la cabeza de Anette, por favor! ¡Sí! ¡Una! ¡Vale! 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 ¡Casi un minuto! ¡A ver! 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 ¡Un minuto y medio! ¡A ver! ¡Se salieron! ¡Cincuenta segundos! ¡Cincuenta segundos! Bueno, Michelle logró meter uno, los hombres dos. ¿Quién va a ganar si tiene la cabeza más buena? ¡Amigo! ¡A ver! ¡Me sube la cabeza para que entren! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos, Michelle! ¡Vamos, Michelle! ¡Ahí! ¡Échale! ¡Casi lo logran! ¡Eso se puede empatar! ¡Ah! ¡A ver! ¡No te van a pegar a mirar! ¡A ver, Michelle dice que la bate! ¡Ay! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Cuánto queda! ¡Cuánto queda! ¡Cuánto queda! ¡20 segundos! ¡Cuánto queda! ¡Quince segundos! ¡Eso se puede empatar! ¡Quince segundos! ¡Vamos! ¡Seis! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Aquí ya voy a empatar la batalla! ¡Seis! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Anet, Uru! ¿Me podrías explicar por qué te la pate? ¡Porque Michelle me decía, ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Tero avergonzada! ¡Yo merezco! ¡Demostremos quién tiene más cosas en la cabeza! ¡Más pendientes! ¡Híjole! ¡Va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro pendientes! ¡A ver! ¡Anet, Uru! ¡Esto no quiere decir nada, hombre! ¡Lo dejamos ganar! ¡Se me metieron y se me salieron! ¡Ustedes lo vieron! ¡No, no! ¡Eso no pasa! ¡Eso no pasa! ¡Eso no pasa! ¡Eso no es enamorándonos! ¡Dos pelotas! ¡Dos pelotas! ¡Dos pelotas! ¡Los ganadores! ¡Ya se arden! ¡Solos hombres! ¡Bien! ¡Sin necesidad de hablarnos! ¡Nada! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Conexión! ¿Saben qué? ¡Pero nosotros somos más divertidas! ¡Claro! ¡Claro! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Yo no vi a nadie tan divertido como nosotros! ¡No!